Splatterhouse, el famoso arcade de Namco que vio la luz en máquinas recreativas así como en otras plataformas hace ya dos décadas, ve la luz ahora en una nueva versión para las consolas Xbox 360 y Playstation 3. Este nuevo juego contará exactamente la misma historia que ya pudimos ver en la versión original del título. Su protagonista será una vez más el joven Rick, un universitario normal y corriente que tendrá que hacer todo lo que esté en su mano para salvar a su novia Jennifer. Esta ha sido secuestrada por unos monstruos que la han raptado en las siniestras mansiones, Splatterhouse propiedad del malvado Dr. Worst. Pero por suerte Rick encontrará al inicio de la aventura una misteriosa máscara de origen maya que le proporcionará diversos poderes y una descomunal fuerza brutal, comenzando de esta forma toda una carnicería no apta para estómagos sensibles. Como podemos imaginar por su argumento, el juego será un título de acción lleno de violencia y sangre que entremezclará a partes iguales elementos de beat the map y survival horror, habiendo sido llevado ahora todo ello a un entorno completamente tridimensional de gran calidad. Splatterhouse aún no tiene fecha de lanzamiento oficial en nuestro país, pero sí se ha confirmado ya que saldrá a la venta este mismo año y que su historia está pensada para una experiencia de juego únicamente en solitario, por lo que no dispondrá de ningún tipo de modalidad a nivel multijugador online.